Un saludo a todos los puestos, a mi nueva suscriptora del cuarto de los hombres Si vieras como duele perder tu amor, cuando Dios te lleva mi corazón Que en mí lo encontraste felicidad, tal vez hagan más en la verdad Tu corazón, tu corazón, me diste tú, te da tu dolor De bloco, yo siempre aquí Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Bailando, bailando Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Sigue la cumbre, la cumbre, la cumbre, la cumbre, la venta, tal vez se me guste Llegaste a mí en una etapa de mi vida Cuando el amor volvió a la escuela de mi lindo corazón Yo pensé que todavía terminaba para mí Con tu mirada y tu sonrisa lo vuelvo a descubrir Yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, pero no puedo vivir sin ti Yo no puedo, yo no puedo, yo ya no puedo sin ti Si las papas arriba y arriba son todos, llegan caricia, caricia ¡Ah! 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 ¡Bien! 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 ¡No quiero paťar a los accusing, It's Cerabro! Llegaste a mí en una etapa de mi vida Cuando el amor corte la fuerza de mi herido corazón Ya que pensé que todavía terminaba para mí Con tu mirada y tu sonrisa, con tu sueño descubrí Pero no puedo, pero no puedo, pero no puedo sin ti Pero no puedo, pero no puedo, pero no puedo sin ti Tu corazón, yo viaje de vuelta, yo me quedo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!